¿Qué es la gracia del Estado? Al presidente de una nación, entre comillas, pongale todas las comillas que quiera, amiga, con quien hay relaciones diplomáticas, parecería una audacia. ¿Qué opina usted de ese tratamiento que el presidente Biden le ha hecho al presidente Putin? Pues bueno, como usted acaba de señalar, es mucho las comillas que tengamos que poner. Curiosamente, esto que acabas de decir, es justo lo que voy a hablar hoy en clase. En el caso de Estados Unidos hablaba de una luna de miel del presidente con el Congreso cuando llegaba al mandato. Y si me pasó de Putin, pues sí, le he llamado asesino. Y bueno, quizás es más un mensaje, no tanto hacia Putin, sino más hacia el electorado interno, hacia la barra interna, la propia política estadounidense. Por los informes que aquí también podemos ponerle todas las comillas que queramos, que casualmente ahora se han desclasificado o conocido de la incidencia, tanto de Rusia como de Irán, el intento de injerencia en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, pero eso tiene efectos. Ya el presidente Putin retiró a su embajador de los Estados Unidos a consultas, pues que es una manera de decir que suspende, por lo menos temporalmente, las relaciones diplomáticas. ¿Qué efecto puede tener eso en el futuro? Porque obviamente a nadie le gusta que le digan asesino. Y no hay que olvidar que le están diciendo asesino a una de las grandes potencias nucleares del mundo, la primera o la segunda o la tercera. Pues quién sabe cuántas ojivas tenga el uno y tenga el otro. Pero eso no se va a quedar sin alguna respuesta. ¿Qué opina usted? Hombre, si nos quedamos en llamada a consultas de embajadores, es digamos, el movimiento es siempre habitual, pero que no tiene por qué significar nada. Hoy en día, hoy en día, que las comunicaciones y el transporte, digamos, avanzado tanto, es más un acto protocolario. Cuando desde un pequeño desentendimiento hacia un gran desentendimiento entre los países, la llamada a consultas de los embajadores no tiene por qué significar una ruptura total de relaciones. Como significaba, pues, no hace tanto. Podemos ir hasta justo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando no había tantos avances de comunicación sin transporte o indies. Algo protocolario y no significa necesariamente la ruptura de relaciones de la manera dura que nos queremos imaginar. Es también, en muchas ocasiones, un acto de alejar a la galería para mostrar un malestar por lo que se ha hecho. Si tú me llamas a asesino, yo no te voy a responder, tipo partido de colegio, demándote también asesino. Hago esto que los dos entendemos lo que significa o lo que se supone que significa. De momento, yo creo que debemos hacerlo con calma. Bueno, pues sí, tomémonos con calma, pero la opinión, la calma nuestra significa muy poco. La pregunta es con qué calma lo toma Putin y con qué calma lo toma Rusia. Y con qué calma se siguen manejando estas relaciones entre dos países donde el presidente del uno le dice al presidente del otro que es un asesino. Doctor Aler Sanmillán. Sí, que no está bien, ahí estamos de acuerdo, pero digamos que es notorio, pero no importante que hayan llamado al embajador a consultas. Es algo notorio, que manifieste un malestar, pero no importante. No esperemos dos potencias nucleares que vayan a una tercera guerra mundial, no. No, porque, hombre, si es un poco ya de perspectiva y de geopolítica, si hay una tercera guerra mundial, no van a disparar a ser más nucleares. Podemos decir que quizás en esta guerra mundial ya estamos. Todo lo que hoy en día se está desarrollando en el ciberespacio ya podemos hablar de una guerra mundial. No es tanto invadir, que es lo que se decía antes cuando querías atacar a alguien, sino influenciar a alguien. Digamos, la nueva modalidad de guerra hoy en día como humanidad, como sociedad, nos hemos vuelto más sofisticados también en la forma de expresar nuestros malestades, desde ligero a nivel extremo. Bueno, ¿y cuál es el malestar de Occidente con la detención de Navalny, el opositor ruso que está metido en lo que él llama un campo de concentración? Y Occidente advierte y advierte y censura y dice que Navalny tiene que ser sometido a un juicio justo. Nada de eso se hace y tampoco pasa nada. Pero entonces tenemos que mirar una cosa. Es algo que acaba de decir, no lo ha dicho, es algo que tenemos que entender también nosotros como ciudadanos. Él ha dicho que útil y quiere matar y lo tiene en un campo de concentración. Él lo ha dicho. Nos podemos imaginar realmente, en serio, que alguien que quiere ser eliminado por alguien tan poderoso, tan tremendamente poderoso como queremos ser que es Vladimir Putin, ¿realmente puede tener acceso a decirnos a nosotros, al mundo, lo que le está pasando? Así tenemos nosotros que pararnos a pensar. Nos gusta Putin menos, nos gusta Putin más. Tenemos que pararnos a pensar. Quizás no sea tan ultra todopoderoso si el tipo sigue, digamos, a decirlo claramente, en vivo y hablando con la prensa. También hay que poner un poco en dimensión a Navalny. Él nunca ha tenido un apoyo, digamos, masivamente popular. ¿Ha tenido el apoyo? Sí. Pero también hay que entender un poco, meternos un poco en la mente del ciudadano ruso. Entender un poco por qué Putin sigue ahí. Que no nos guste, de acuerdo a nuestros estándares, vamos a llamarlos por contraposición occidental, es Putin, que nos parece un dictador, un asesino, lo que queramos, vale. Pero no quiere decir que el ruso medio no le guste, le odie o como queramos verlo. Tenemos que pararnos un poquito a pensar en este tipo de cosas. Putin no nos gusta porque es un modelo aparentemente diferente al resto, pero no tiene por qué ser tan diferente como queremos ser. Es el enemigo, sí, y por eso tendremos a verle peor de lo que quizás realmente sea. Si quiere decir que sea bueno, mucho menos. Bueno, doctor Alex Sanmillán, sabemos, somos conocedores de sus compromisos académicos. Hicimos con usted la promesa de dejarlo libre a esta hora. Está libre, pero con nuestro agradecimiento más sincero por esta clase que nos ha dado y por estos comentarios suyos que van a ser muy interesantes para que podamos examinar con objetividad el tema fundamental de las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia. Muchísimas gracias, doctor Mario Alex Sanmillán. Muchísimas gracias y con todo el gusto, un traero gusto. Bueno, queridos amigos, el problema está ahí, el conflicto está ahí. Claro que el retiro de un embajador o la llamada a consultas, como se le llama técnicamente en el lenguaje diplomático, no supone un rompimiento de relaciones ni una declaración de guerra. Pero si una manifestación de inconformidad, pues porque a nadie le gusta que le digan asesino y que se lo diga el presidente de un país supuestamente amigo, pues deja de ser mucho menos simpático. Ese tema, quién se lo recomendó al señor Biden, de dónde lo sacó, cómo lo pudo proponer y qué consecuencias tendrá, es la gran pregunta que todo el mundo se hace.